Hoy solo tengo tristezas solo quedé el recuerdo de ti porque te fuiste amor tal vez también me recuerdes y estés ansiando volver hacia el pasado quizás te confundiste y equivocades te está actuando si es cierto lo que digo te ruego vuelve a mi saldremos por la noche a caminar regresa no lo dudes, basta ya por ti yo te quedaré donde nos conocimos esa vez comenzaremos otro amor verás que todo todo cambiará tendrás por las mañanas junto a ti mi boca ansiosa quería te juro que jamás te dejaré tus ojos iluminan mi vivir tus manos en mi cuerpo despiertan mis sentidos cayendo en un abismo me siento cuando estoy en ti regresa no lo dudes ven a mi saldremos por la noche a caminar y hablaremos de los dos no lo dudes no lo dudes hoy solo tengo tristezas solo quedé el recuerdo de ti porque te fuiste amor quizás te confundiste y equivocades te está actuando si es cierto lo que digo te ruego vuelve a mi saldremos por la noche a caminar regresa no lo dudes basta ya por ti yo esperaré donde nos conocimos esta vez comenzaremos otro amor verás que todo todo cambiará tendrás por las mañanas junto a ti mi total ansiosa que digas te juro que jamás te dejaré tus ojos iluminan mi vivir tus manos en mi cuerpo despiertan mis sentidos cayendo en un abismo me siento cuando estoy en ti regresa no lo dudes ven a mi saldremos por la noche a caminar y hablaremos de los dos y y y y y y y